Bienvenidos a Citas con Dios en el Lugar Santísimo. Mi nombre es Daniela y es un gusto poder compartir en este día la palabra que Dios me ha dado hoy. Y vamos a hablar un poco sobre la luz, el camino que es Cristo, que es la luz y lo que Él hace en nuestras vidas al conocerlo. Vamos a ir a Primera de Juan 1, del 5 al 10 y vamos a ir paso a paso. Vamos a leer el 5 primero. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Cuando nosotros conocemos a Cristo, todo cambia. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida o ver las cosas, ver las personas, nuestra forma de actuar. Miramos un momento a nuestro pasado y vemos lo que estábamos haciendo mal y ahora tratamos de hacerlo mejor. Y esto nos dio al arrepentimiento de lo que hacíamos antes, que sabíamos o que muchas veces no sabíamos que estaba mal y porque estábamos pecando. Pero al conocer a Cristo, Él nos muestra, mira, esto está mal, esto debe de cambiar y Dios empieza un proceso con nosotros. Dice el versículo 6, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Cuando conocemos a Cristo, como dije anteriormente, nuestra forma de actuar cambia. Y antes cometíamos pecado deliberadamente, no sabíamos si algo estaba bien o estaba mal, no teníamos la realidad o el conocimiento de que lo que estábamos haciendo estaba incorrecto. Y llega Cristo y nos muestra lo que estaba mal, el que en el momento en el que conocemos a Cristo, el Espíritu Santo que habita en nosotros ahora, pone en nosotros el cambiar nuestra vida, cambiar el rumbo por el que iba nuestra vida. Y sí, aún con Cristo tenemos una naturaleza pecaminosa y antes pecábamos, pero ahora como cristianos seguimos pecando porque somos humanos. Pero la diferencia es que antes no teníamos el conocimiento de lo que estaba mal y lo hacíamos normalmente como una rutina diaria o no lo veíamos mal. Y ahora con Cristo, aunque pecamos, no lo hacemos deliberadamente, sino que no nos quedamos en el pecado, sino que cada día tratamos de cambiar eso. Y de mejorar y de mejorar y de mejorar y empezamos a buscar y a recibir los mandamientos de Cristo que hace que ya no vivamos de la misma forma que vivíamos antes. Porque existe cantidad de pecados y no simplemente se basa en el tema sexual, como inmoralidad sexual, sino que también hay rencor, odio. El chisme, el chisme, los vicios, malas palabras. Y pasa algo que muchas veces cuando conocemos a Cristo y sabemos que algo está mal y hacemos algo mal, podemos caer en el remordimiento o en el arrepentimiento. Y cómo diferenciar si es de remordimiento o arrepentimiento. Cuando tú pecas y te sientes mal y le pides perdón a Dios, pero sigues como, ah, hice esto mal y aún así le pides perdón a Dios, pero al otro día vuelves a pecar, estás sintiendo remordimiento y no arrepentimiento. Ese remordimiento es el que nos hace sentir mal, pero no hacemos algo por cambiarlo. En cambio en el arrepentimiento, tú haces algo mal, le pides al Señor perdón y que te ayude a salir de esto. Y sí, puede que vuelvas a cometer el mismo pecado, pero hay algo en ti que se está moviendo y que cada día tratas por hacerlo mejor y tratas de cambiar eso. Y el Espíritu Santo te recuerda cada día, mira, esto está mal. Y tú, poco a poco vas a ir apartándote del pecado hasta el momento en el que tú seas libre. Y eso es lo que hace Cristo, empieza un proceso con nosotros. Y en el remordimiento, muchas veces eso se vuelve un círculo vicioso en el que pecas, te sientes mal, te arrepientes, pero vuelves a pecar. Y lo mismo, te vuelves a sentir mal, vuelves a arrepentirte, pero vuelves a pecar, vuelves a caer en ese pecado. Entonces no hay un cambio real. Pero cuando nosotros sabemos que estamos haciendo algo mal, lo que tenemos que hacer es llenar nuestra mente, renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Llenarnos más, alimentar más nuestro espíritu para que nuestro espíritu sea más fuerte que la carne. Y poder salir victorioso y no dejarnos vencer por el pecado. Sigamos con el versículo 7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Muchas veces Satanás pone en nuestra mente como, no eres digno, le has fallado a Dios, mejor aléjate porque no eres digno, no eres limpio delante de Él y Él te rechaza. Muchas veces Satanás pone esta clase de pensamientos para hacernos creer que somos tan pecadores que mejor alejémonos porque no queremos seguirle fallando a Dios estando con Él. Pero la verdad es que Cristo murió por nosotros en la cruz, perdonó nuestros pecados, Él sufrió grandemente. No nos imaginamos el gran dolor y la humillación por la que Él pasó por nosotros, por sanarnos, por limpiarnos, por perdonarnos. Porque Él murió y el tercer día resucitó y todo por perdonar nuestros pecados. Así que no nos sentamos indignos porque Dios ya te hizo digno, Dios ya te llamó su Hijo. Dios ya te ha llamado que eres su Hijo y como Hijo eres coheredero con Cristo. Así que apartemos esos pensamientos que nos hacen alejarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. En Salmos 119, versículo 5 dice, Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Esa es de la versión NBI. Y la verdad es que la palabra de Dios, la Biblia, es un libro que Dios nos ha dejado para podernos dar cuenta qué es lo que estamos haciendo mal y cómo actuar frente a esto, cómo lograr vencer un pecado, cómo apartarnos de esto. Porque muchas veces el pecado es tan grande que nos tiene atados y no logramos salirnos de esto. Porque cuando pecamos y pecamos, nuestro corazón desendurece y ya nos sentimos la necesidad de cambiar y de dejar aquello que nos aparta de Dios. E incluso Satanás pone en nuestra mente pensamientos como, bueno, este pecado no podría ser tan malo porque no te hace bien a tu salud. O no sé, o Dios no es tan malo como para condenarte por eso. Y la verdad es que tenemos que desechar toda esa clase de pensamientos porque lo que Dios quiere es hacernos libres del pecado. Y dejemos que Cristo viva en nosotros, que transforme nuestras vidas. Llenemos nuestra mente de la palabra de Dios y fortalezcamos nuestro espíritu con su palabra en constante oración, en una intimidad con Dios. Porque más que el mundo, más que un pastor, es Dios. Es Dios, eres tú y Dios, solo tú y Él, en intimidad con Dios. Dios los bendiga y espero que tengan un maravilloso día.